Cuando uno exporta materia prima, yo lo he dicho, el valor más o menos acá supera los 7.000 dólares la tonelada. Si va a la producción, salir de un parque industrial, ya como tiene un poco de valor agregado, el promedio anda a los 18.000 dólares la tonelada. Pero si sale de un polo tecnológico puede andar en 120.000 dólares la tonelada, entonces genera mucha más actividad económica, mucho más empleo, mucha más ocupación. Y eso lo estamos desarrollando juntos con la universidad, con el gobierno de la provincia. Y para eso hay un par de ministerios que se están ocupando del tema. O sea, están en la cabeza de lo que es Isadora Molina, Dalmacio Mera, Verónica Soria. Porque la tecnología un poco es transversal a todos. Inclusive el área de modernización está ahora en el área de economía, la ministra Nazareno. Y bueno, vamos a terminar de trabajar hoy con gente que nos pueda aportar más información y todo tendiente a que la tecnología sirva para incluir y para dar más igualdad de oportunidad y como decía el Intendente, ampliar el conocimiento que es la base del desarrollo. Vicegobernador, el tema conectividad también es un eje central, me imagino que se está borrando en esta charla, ¿no? Sí, tenemos una propuesta que tiene que ver con la iluminación satelital de la provincia. Ya lo tiene Neuquén y lo tiene la AFIP a nivel país. Es una forma nueva que antes era casi imposible hablar por el costo que era acceder a la comunicación de un satélite. Hoy eso ha bajado muy mucho los costos y lo estamos analizando en la provincia porque de esa forma se llevarían mucho más rápidamente a las poblaciones aisladas que llevando fibra óptica. ¿En algún lugar ya puede haber con el tema del ARSAT y demás? Sí, sí, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Hay un convenio que se arregló de un juicio que había con el ARSAT que va a llevar conectividad de Villa Mazana de Galada, de Mogasta, Tinogasta. Pero bueno, nosotros tenemos la ambición de que esté la provincia conectada.